Desde la época de G2 Arctic, sí que eres una persona que ha sufrido bastante la presión, ya sea que te la hayan puesto o te la hayas autoimpuesto, etc. Incluso llegaste a decir que en algún punto sufriste incluso ataques de pánico. ¿Cómo ha evolucionado esto para ti como jugador? Sí, lo puedo decir. Es el partido más estúpido que alguien puede pensar cuando me pasó, que fue un partido en Iberian Cup contra el Betis, siendo de G2 Arctic que le pegamos una paliza, ganamos 2-0, y me dio un ataque de pánico de la presión que me puse yo a mí mismo y en ese momento lo sabía gestionar muy mal. Entonces tú imagínate la presión que yo me pongo, que un partido Iberian Cup para mí es como la final del mundo para otra persona. Entonces ha sido sobre todo un proceso de no entender mis problemas, no saber qué me pasa... No ver nada claro, es... Y al final entender que... O sea, son muchas cosas que entiendes, maduran mucho como un jugador, pasan los años, te tienes que estampar, y cuando te estampas es cuando yo veo las cosas claras. Entonces ha sido un proceso muy largo de buildear confianza. Ya te digo, hasta el anterior split he sentido que no me controlaba en los oficiales, que para mí era como tirar una moneda al aire y por la personalidad que soy y como ya lo he dicho antes, si algo no está en mi control lo odio. Entonces soy jugador profesional y he odiado competir, ¿no? He disfrutado los otros seis días de la semana y el que competía lo he odiado. Entonces ha sido un proceso muy largo en el que por fin siento que tengo el control de los oficiales y es sobre todo buildear una confianza que... Es estúpido, ¿no? Pero las personas con más talento suelen tener muchos problemas de confianza. Yo te quiero preguntar rápidamente, ¿esto de la presión super se debe más, se debe también en parte a lo que la gente piensa de ti o las expectativas que la gente posita en ti, los comentarios negativos y demás? ¿O es mucho más debido a la presión que tú mismo te pones a ti? O sea, tus propias expectativas, sobre ti mismo. Es siempre expectativa mía. O sea, nadie me va a exigir más que yo me exijo. O sea, es una tontería, ¿no? Pero en el anterior split hubo un momento en el que si yo no jugaba perfecto ya no quería jugar la partida. O sea, estamos hablando de algo que es imposible, ¿no? Y ese es el nivel de presión que yo me he sometido durante mucho tiempo y por el cual creo que nunca... O sea, durante mi carrera... Te diría que ahora es cuando estoy empezando a sacar mi mejor versión en oficiales. Durante mi carrera siempre he enseñado, considero un 50, un 60% de lo que yo era. ¿Y qué crees que ha sido el click, no? Porque estás hablando del split anterior. O sea, ha sido algo como... Recientemente, ¿no? Donde has encontrado ya el click que te ha hecho encontrarte a ti mismo y saber resolver todos estos problemas. ¿Cuál sería el click definitivo? A ver, han sido muchísimas cosas pero ha sido el por fin descifrarme como jugador y decir, necesito esto. O sea, yo tengo una lista hecha desde el anterior split en el que si Supa tiene esto, Supa juega bien. Siempre. Si yo hago, pienso en 13 cosas antes de un partido juego siempre bien. Si lo tengo, no puedo jugar más. Entonces, simplemente yo tengo mi lista. Yo lo llamo la fórmula. Si cumplo la fórmula, siempre juego bien. Qué casualidad que se llame así. Te quiero preguntar algo respecto a esto porque me he acordado de una anécdota de la que hablamos tú y yo, Supa, en el primer split, y es tu partido contra Cano Minecorp. Me dijiste que Merce te estaba dando una charla rollo Supa. Es un partido muy importante. Sé que juegas contra Upset que tú consideras históricamente el mejor tirador de la región, ¿no? Y tú como que te estabas riendo que ibas súper confiado ese día y me acuerdo que tú mismo nos contaste que le dijiste a tu novia no te preocupes, es que lo voy a estompear. Y hablando con Merce le dijiste Merce, ni te rayes. Si lo voy a estompear y que habías llegado a ese punto de confianza que tú te despertabas un día y sabías que si algo iba a salir bien o no. ¿Te ha pasado un poco este finde en algún momento? Mira, durante esos momentos siempre he dependido de ir buenas rachas de he trabajado bien, he screamado bien, he hecho las cosas bien. Entonces necesitaba eso. Mira, yo lo puedo decir, yo basado en mis estándares estos últimos días he estado jugando mal en solo cool, nada satisfecho, jugando mal en scrims. Mal para mí, ¿no? Que al final otra persona me ve y dice, está jugando bien. Pero el día del partido estábamos haciendo una rutina bastante buena y es que antes del partido es que decía, es hoy. O sea, he llegado a ese momento que no me había pasado antes en el que puedo estar jugando mal día del partido, mentalmente preparado y ya dentro de mi cabeza sé que es hoy, que voy a jugar bien. Es que es una sensación de que tienes todo tu nervio, lo echas hacia afuera, te sientas en la silla y parece que estás en tu casa jugándote una solo cool. Joder, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera? Bueno, también un tema del que te quería preguntar es sobre las críticas en general porque también te han caído bastantes para saber cómo te afectan, pero de la que más me acuerdo en particular es cuando tú dijiste básicamente que eras mejor que Deft. Se montó un revuelo increíble. Desde Internacional pues ya trajeron refuerzos de otros países para pagarte, básicamente. Esto nos explicas un poco. ¿Eres mejor que Deft, Supa? A ver, me hace mucha gracia y es al final lo mismo de sí. Ya te veo reírte. De verdad, me he visto, me habré visto 100 reviews de Deft, de verdad. Ha sido mi ADC favorito, del que aprendí a jugar al LoL, o sea, del que primero aprendí a ver bots. Cuando Mercer me decía mira esto, yo iba a él y me ponía a ver y decía qué bueno es este tío. Yo lo admiro mucho y me encanta como jugador, pero considero que a nivel de ya lo que te digo para impactar el juego y lo que yo sé de League of Legends es que es que considero que soy mejor en plan que yo lo veo y digo yo es que lo que tú haces igual él sabe más pero no sabe aplicarlo, no lo sé. Al final es lo que demuestras. Tú no sabes si lo que yo sé es verdad, tú ves lo que yo demuestro. Entonces, yo considero que por lo que yo sé yo le veo jugar y digo yo esto lo haría mejor. Yo considero que esto es lo mejor para ganar la partida y no lo hace si yo lo haría. No lo sé, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa si el día de mañana Dev tiene un día de mierda y yo juego mal pero juego menos mal que él? ¿Soy mejor? No lo sé. Yo considero que sí. Yo el día que juegue contra él voy a jugar contra él y voy a pensar que soy mejor que él. Igual que a día de hoy pienso que Viper me estallaría si juego mañana pero es que no juego contra Viper mañana, juego contra Carci. Y aún así, Viper es fan tuyo y se ve los partidos, ¿eh? Ahí está la diferencia, Sumpa. Y eso es una realidad, lo dijo el propio Viper que se vio a finales de la LEC y que tenía muchas ganas de ver cómo era un equipo liderado por el Joya y te mandó un mensaje, ¿no? Sí, pero a mí esos mensajes me suenan muy bienquedas porque creo que en su cultura suena un poco bienquedas. Claro, tú necesitas verlo en persona. A ti me gustan más los palitos, los palitos. Yo creo que me diga esta línea me la estabas jugando bien pero me hiciste un error ahí, ¿sabes? Ahí ya me lo creo. Que te diga, mejora. Yo me daría más si tú se lo dices a él. Espera, has cometido un error aquí. A Mel Ced que vas. Ojalá. Ojalá algún día tenga la suerte de poder hablar con él y me molaría mucho porque yo lo considero el mejor desde 2021 el año que se hizo con EDG y me fliparía. Hay un gran problema, ¿no? Que es el lenguaje pero me encantaría poder hablar con él y conocerlo y conversar, ¿no? De eso de conversar día entero, de preguntarle un montón de cosas y aprender de él. Es buenillo el chaval. Es buenillo, sí, sí. No podemos decir que Viper, pues, bueno. Bueno, yo te quiero preguntar sobre este tema de las críticas, el beef y demás. Tengo algo que también comentaste y es que tienes muchos tweets guardados de muchos ADCs de la ELEC y también, bueno, cuando pasó todo esto de DEF ganasteis una partida y tu tweet fue mamarla y seguiréis mamando. Se basa un poco ya en tu personalidad. ¿Y cuándo vas a sacar el tweet del resto de ADCs, Sopa? A ver, fue sobre todo al principio, ¿no? Porque veía mucho Bokachancla, ¿no? Al principio cuando entramos. Ah, que tú veías a los demás. Y el tweet, claro, y para que todo el mundo sepa que son Bokachanclas tú les pones mamar, seguir mamar. Mamar y seguirís mamar. Eres un jefe, tío, te lo digo de verdad. Eres un puto jefe, tío. Iba muy caliente, ¿no? Y encima esa semana habíamos recibido críticas y me solté, ¿no? Te soltaste la melena, ¿no? Sí. Esto iba por, corrígeme, ¿no? Pero por los I will dominate, los rich, toda esta gente que esa gente iba dirigida directamente. Sí, solté un comentario un día en el stream de Ibai y ya no me han avisado de que no puedo volverlo a hacer. Pero sí, por esa gente. Justo te iba a preguntar si alguna vez te ha llamado la atención por por calentarte, básicamente. Sí, no puedes decir X palabras en co-stream de Riot. Pero solo por eso, es decir... O sea, que en el stream sí puedes, ¿no? Sí, en el mío sí, pero en co-stream Aquí también puedes si quieres, no nos preocupa. Riot se... Tienen que chapar que no chapen por la puerta grande, no te preocupes. No se enrollan ni un mínimo, tío. Es increíble lo de Riot Games. Yo que sé, que está... Joder, que eches a los de Blue Wall, vale, pero que no puedas decirle a tus haters un poco de juego aquí, yo que sé. Vamos, no sé si tenéis alguna pregunta más antes de pasar. Dale, Eros. Estuve hablando con Oscar, supe hace una semana, por así decirlo, y le hice la típica pregunta que te hice a ti también, que es la de qué consejo le darías a tú y yo de hace cinco años, y una respuesta, y me acordé de ti, que me dio Oscar es algo así como cuando seas padre comerás huevos, porque especialmente él también ha pasado mucho tiempo con Merced, como tú, un poco menos que tú, pero algo que me contó es que Tomás también os hacía mucho hincapié en las cosas fuera del juego, que no todo es jugar al juego, sabes que hay, que lo mejor que tú puedes hacer cuando empiezas y el consejo que se dio a sí mismo es que no se centre solo en jugar, que lo mejor que puedes hacer como jugador profesional es tener todo hecho para que cuando entres a la partida solo juegues y te centres solo en eso y que en eso se basa la disciplina y ser disciplinado y que la diferencia entre G2 y el resto de equipos es justo eso, la disciplina. ¿Tú lo ves de la misma manera? Creo que es totalmente verdad lo que ha dicho y es un gran consejo, pero como ya has dicho ese gran consejo que es una gran verdad que se lo podría dar, yo el mío que te daría es hazle de casa todo lo que te diga Tomás Campelles. Sí, ¿verdad? ¿Tú crees que había que sintetizarlo todavía más en lo que haga Melce? Hazlo y si no, pues eres gilipollas. Aunque no lo entiendas, tú hazle caso. Más rápido. Te hubiera ahorrado muchos problemas o mucho tiempo de trabajo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Hubiera llegado a Leek en 2020 con el Yo-Yo. Joder, qué locura. Una pregunta antes de cambiar de tema. ¿Qué? ¿Cuál es la cosa que a lo mejor más te costó aceptar que Melce te estaba diciendo que era así y tú decías que no y no le hacías caso? Hay un montón, ¿eh? ¡Ah, que no hay una! Vale, vale. Vale, vale. ¿Por qué? Es que le he discutido tantas cosas pero prefiero dejarlo porque es que me da vergüenza la verdad. Pero demasiadas cosas. Te da vergüenza. Vale, vale. Bueno, no pasa nada. Ahí queda. La pregunta que se le hizo que se le hizo a Óscar es ¿qué consejo le daría a su Yo de hace cinco años? Pero yo a ti te voy a preguntar ¿qué consejo le darías al Supa de Diciembre? Uy, de Diciembre. Sí. Si tuvieras que si pudieras volver atrás al de Diciembre y decirle algo a ese Supa ¿qué le dices? Uy, es muy buena pero le diría descubre la fórmula para funcionar. No se la darías. Descúbrela tú. Hombre, si se la doy yo no la va a entender. Bueno, puede ser. Puede ser. Pero que puedes hacer las cosas más fáciles todavía dándosela directamente, ¿no, Supa? Bueno, pero... Hubiera estado guapísimo Supa si hubieras dicho el consejo que le doy a mi yo de Diciembre es que haga casos a Tomás Campelo en todo. Hubiera sido increíble, tío.